Hola, yo soy Miguel Bonilla. A la pregunta de qué harías por la paz desde la música, pienso yo que primero que todo la gente debe entender que si a mí me gusta sucio, solo yo debo ensuciarme y no debo ensuciar a nadie más. Por mi parte yo empezaría por aprender a enseñar, ya que todo parte de la educación, y en este caso una educación musical, ¿no? Esto al final se traduce en una sociedad armoniosa que convive en paz. Bien, esta es la propuesta que tengo para la canción de Rock and Park, espero les guste. Así que tú dejaste todo, ¿para qué si vienes solo? Desde la esquina más creativa, en donde escribes tus poesías, que nadie va a leer, que nadie va a creer, que nadie va a entender, que nadie va a aprender, que quieres compartir, que quieres dormir, que quieres escuchar todo el mundo brindar. Todos quieren escuchar mi rock and roll, no me importa si te gusta o no. Yo también quiero el boom, que suene el bajo, que estalle el boom, y que se asusten si no están cansados, porque nosotros no nos creemos. Y que no importa qué voy a hacer, si no hay tal parte y son las diez, si no hay transporte, si no hay tren, pues es que otro es para usted. Que no lo va a leer, que no lo va a creer, que no lo va a entender, que no lo va a vender, que quiero compartir, que quiero ver vivir, que quiero escuchar todo el mundo brindar. Todos quieren escuchar mi rock and roll, no me importa si te gusta o no. Todos quieren escuchar mi rock and roll, no me importa si te gusta o no. Todos quieren escuchar mi rock and roll, no me importa si te gusta o no. Así que es tú, así que es tú, así que es tú, así que es tú. Que nadie va a leer, que nadie va a creer, que nadie va a entender, que nadie va a vender, que quieres compartir, que quieres transmitir, que quieres escuchar todo el mundo brindar.